Los niños que cuentan ciencia derribando conceptos erróneos y miedos en el aula escolar es un proyecto que busca facilitar el acceso de los niños a la información científica. Durante 2016, cuatro equipos de investigadores del Instituto Clemente Estable y cuatro grupos de sexto año de las escuelas Paraguay, General Belgrano, Dardo Ortiz y Evaristo Siganda trabajaron en las áreas de neurociencias, microbiología, ecología y evolución y genética de la conservación. Bueno, al principio lo que hicimos para conocer un poco cuáles eran los miedos que tenían con los conceptos previos y los conceptos erróneos sobre los que íbamos a tener que trabajar cada dupla de investigadores diseñamos una encuesta de acuerdo a la temática que íbamos a trabajar Con la encuesta detectamos que había muchos miedos o temores fundados en conceptos erróneos o con falta de información acerca de algunos aspectos y eso generaba temor fundado en eso, en falta de información. Bueno, luego analizamos las encuestas y en base a los resultados pudimos diagramar y planificar un poco las actividades que íbamos a hacer cada dupla de investigadores en las temáticas correspondientes. Los niños visitaron los laboratorios del Instituto Clemente Estable donde realizaron actividades que los acercaron al quehacer científico. Todo esto permitió transmitir conocimientos biológicos actualizados y contribuyó a derribar los miedos detectados e incorporar conceptos certeros. Para mí fue una experiencia súper enriquecedora y para todo el grupo en realidad terminó con muchos preconceptos de los chiquilines y hasta míos de qué eran los científicos y qué era la ciencia y cómo trabajaban. Nos sorprendió mucho llegar al Clemente y que había mucha gente joven vestida de vaqueros que nos permitía tocar, revolver, conocer. De las arañas aprendí cómo son, cómo son las arañas en general, tanto como de Uruguay y otro tipo de arañas. Y también, por ejemplo, que no todas las arañas son venenosas y que no todas pican. Antes yo pensaba que eran de madalas y que no sé qué. Y después descubrí que las teníamos en todo el cuerpo y que no todas eran madalas y no sé qué. Fue algo bastante interesante ya que esto no es algo que se repita muchas veces directamente. Es algo muy raro, pero a la vez te divertís aprendiendo y poniendo en práctica lo que estuviste estudiando o trabajando unos meses antes. Fue una experiencia maravillosa, primero porque no estamos acostumbrados al trabajo de continuo con un grupo de escolares y como experiencia profesional es súper valiosa poder ver que esa interacción está buena. Y ahí es un ida y vuelta. Nosotros también aprendimos trabajando con ellos que de repente hay cosas importantes que tenemos que comunicar y la forma de vivir esa experiencia con ellos fue súper enriquecedora. En la última etapa, la productora La Casa del Árbol trabajó con cada grupo mediante talleres de producción audiovisual en los cuales se crearon guiones, vestuario y utilería para rodar los cuatro cortometrajes que integran la miniserie Los Niños que Cuentan Ciencia. El poder de lo invisible, la vida vista por las arañas, el casamiento de la viuda negra, animales en conflicto, qué pasa en el día a día, luz, cámara, axón, una peli de miedo, son las cuatro historias que integran la miniserie Los Niños que Cuentan Ciencia y que transmiten a otros niños y niñas las experiencias de quienes participaron del proyecto. Vas a encontrar romance, engaño, acción, humor, y mucha ciencia. Gracias. 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 Gracias.